El aniversario de la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en El Salvador en 1989 se vio marcado por el retroceso en la causa judicial, según la cual la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ordenó cerrar el proceso contra los autores intelectuales. Este fallo dado a conocer el pasado 29 de octubre puso freno así a la reapertura del proceso dictado en 2018 y que en 2019 también enfrentaba la amenaza de quedar en impunidad. Así las cosas existen al menos cuatro vías para poder procesar a los supuestos autores intelectuales de la masacre, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani. La primera que la Fiscalía salvadoreña le pida a la Sala de lo Penal que rectifique y cambie su fallo. La segunda que la Sala de lo Constitucional actúe de oficio para anular el fallo con una resolución de seguimiento de la anulación de la amnistía. La tercera opción tiene que ver con que la Universidad Centroamericana estaría por presentar un amparo ante la mencionada Sala por la posible violación del fallo que anuló la ley de amnistía. El cuarto camino sería, si se mantiene el cierre, que la justicia española reitere las órdenes de captura contra los involucrados. Para conmemorar el aniversario de la matanza, se suspendieron las actividades masivas debido a la COVID-19. Solamente se realizaron algunos actos desde las plataformas digitales y una misa en una iglesia de la localidad de Mexicanos, con un pequeño número de personas.